El trabajo del parlamentario huanuqueño Guillermo Bucángel no se detiene y Huánuco está primero. Por mi amado Huánuco y la excelencia en la educación en todos sus niveles, sí, juro. Huánuco, como te dije, pues es quien me dio prácticamente el ser lo que soy, ¿no? Llegar a ser un ingeniero, llegar a ser un magíster, llegar a ser un doctor, llegar a ser lo que estoy haciendo. Creo que sé que lo poco que puedo hacer he contribuido y prácticamente Huánuco me dio todo. Uno de los compromisos del doctor Guillermo Bucángel cuando fue rector de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán fue la construcción de un puente carrozable que uniría a Marilis con nuestra universidad, debido a que el 50% de estudiantes universitarios, administrativos y docentes son de este distrito. Ahí nació la idea y la gestión del exrector Valdizano, donde la universidad realizó el perfil y el expediente. Seguidamente, Provías Nacional inició la construcción del puente con el apoyo del gobierno regional de Huánuco, con una inversión de 141.623.12 soles. Esto nació una iniciativa a consecuencia de que vemos que más del 50% de la población estudiantil, administrativa, docente, se traslada a la zona de Amarilis, Paucarbamba. Entonces, al iniciar mi gestión justo en mi discurso, inaugurar fue justo la construcción de que se proyecte un puente carrozable desde esta zona cero hacia la universidad, porque tenemos justo una puerta que sale al lado del comedor universitario. Entonces, pero siempre pues tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, el compromiso fue que la universidad se comprometía en hacer en el perfil y el expediente requerido y necesario para que luego, en coordinación tanto con el municipio de Amarilis y Pilcomarca, se hagan los, en este caso, como dice la parte de soportes en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, Amarilis y Pilcomarca. Pero bueno, a veces los excusos escasos para ellos, no era posible de que ellos pudieran hacer estos soportes. Entonces, el gobierno regional tomó esta iniciativa, entonces ellos comenzaron a hacer estos estribos a ambos lados y luego, en coordinación también con Provías Nacional, el gobierno regional ya viene colocando el puente, ¿no? El puente de Provías Nacional y de verdad que yo me siento emocionado porque era parte de la propuesta de gestión. Recuerdo que mi bien y di mi mensaje, vinieron pobladores de aquí de la zona cero, porque para esto era un sueño y una realidad, ¿no? Y que en verdad, como ves, ya vemos que quizás acá un mes, mes y medio, calculo que en septiembre, ya podamos, conjuntamente con el gobierno regional, se pueda ya inaugurar este puente. Ya falta poco para la culminación de esta obra importante que beneficiará a estudiantes, administrativos y docentes de Loneval. Este puente será peatonal y de vehículos menores. Y lo que sí voy a recomendarles, que esto solamente sea de vehículos menores, ¿no? Bueno, aparte de autos, camionetas, pero más no de camiones. Todos los camiones pueden circular solamente por la vía central, ¿no? Esta es como una auxiliar, pero que va a ayudar mucho a toda la comunidad baldizana, a las comunidades que se trasladan, porque esto se va a embellecer, porque ya va a haber como una alameda, la zona cero, estas casas, todos se van a revalorar, ya como van a ver, ya va a haber alquiler de, ¿no? De cuarto para estudiantes, pensiones, se aperturarán algunos negocios de fotocopias, todo porque estamos al frente de la universidad. Entonces esto es algo interesante y yo me siento muy contento y siempre voy revisando alguna obra o algún plan, proyecto, programa que estuvo en mi propuesta y creo que con esto se sobrepasaría todo lo que se está haciendo, ¿no? Y felicito al gobierno regional que tomó la iniciativa de terminar este proyecto porque para mí es importante este puente, ¿no? Que ya lo veo casi ya cristalizado porque ya está listo, veo que están poniendo ya la plataforma y calculo pues todo el mes de julio, bueno ya se fue, agosto y que podamos seguir haciendo muchos de estos, de estas obras aquí, ¿no? Porque también veré la manera de cómo a través de la gestión como congresista quizás ya revalorar este malecón inmenso y que sea un malecón turístico, hermoso, ¿no? A pesar que Guillermo Bocángel no cumplió sus cinco años de gestión por la nueva ley universitaria, sus obras continúan. Bueno, soy congresista quizás gracias a la ley universitaria, ¿no? Porque caso contrario yo estaría siguiendo en la universidad, siguiendo los proyectos de inclusión, los proyectos de proyección, los proyectos de mejoramiento de la calidad, la descentralización de la universidad en secciones necesarias y la implementación masiva de las mismas en el sentido de que ni un joven que termine de educación, en este caso secundaria, deje de estudiar una educación superior, no necesariamente sino superior universitaria, sino también una superior técnica, ¿no? Porque necesitamos también muchos y bastantes técnicos aquí en Huánico, ¿no? Pero ahora creo que el Congreso también lo juramenté por la educación en todos sus niveles y será importante ver cuál es el estado actual de los institutos tecnológicos aquí en Huánico, de tal manera de fortalecernos quizás con una mejor infraestructura física y lo principal que es la mejora de la infraestructura tecnológica para que todos los que acceden a ellas puedan hacer una mejor práctica de todo esto. Un sueño hecho realidad, viendo la necesidad de los pobladores del distrito de Amarilis para desplazarse a su casa universitaria. Compromiso cumplido del exrector baldizano, hoy congresista de la República, Guillermo Bocángel Weider. ¡Gracias!